Hola, mi nombre es Carmen Romero, soy la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas. Hoy las bibliotecas académicas están enfrentando nuevos desafíos, los cuales se han visto influenciados especialmente por los cambios en los modelos de aprendizaje, la comunicación científica y las TIC. Para mí es un placer y un orgullo darles a conocer que el 7 de noviembre lanzamos con rumbo el documento de alineamientos de indicadores para bibliotecas académicas innovadoras. Este documento es el resultado colaborativo del Comité de Bibliotecas de la Red Universitaria Metropolitana de Bogotá rumbo, de las cuales participamos 7 universidades, 7 directoras de universidades que estuvimos elaborando este documento. Esto se compone de tres partes. En la primera parte estamos realizando una parte introductoria, donde se explica el contexto, la justificación de la necesidad de contar con una guía actualizada para las bibliotecas académicas innovadoras. La segunda parte presentamos 8 aspectos principales a evaluar, como es el direccionamiento estratégico, como debe ser la gestión humana dentro de las bibliotecas. Entonces es un documento que abarca no solamente, como ya les decía, bibliotecas nacionales. Estamos en un mundo de innovación en el cual tenemos que estar cambiando permanentemente. Nunca debemos dejar de innovar. Es un término grandísimo y en la cual estaremos nosotros realizando encuestas de satisfacción y adaptándonos a todos estos modelos que día a día, como les mencioné al comienzo, están cambiando para realmente contar con una biblioteca innovadora para todos. Gracias. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran 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 Pol